¡Suscríbete! No, nada más lo puse Yo no lo voy a hacer muchísimo Hasta el final Lo va a hacer de mi esposo Porque le dije que me da miedo Que mejore lo ¡La mano! Hola, hola chicas Bienvenidas a un nuevo video Este es mi canal Betty Vlogs México Si no te has suscrito Pues te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Hoy en este video Voy a estar compartiendo La instalación de una repisa Ya saben que esas repisas Son tan versátiles Para la decoración en el hogar Y yo estuve viendo una imagen En Pinterest que me encantó Y dije voy a hacer la idea Porque tengo un espacio Muy pequeñito ahí arriba De la tele de esa pared Entonces dije voy Tengo que hacer algo ahí Para que se vea bonito Para que se vea decorado Porque yo no tengo casi Muebles ni nada Para poner decoraciones Entonces dije una repisita Y pues les voy a estar enseñando La imagen donde Me inspire Aquí la van a ver A mi no me gusta mucho La idea de que se vean Cables Cablerías Por todos lados Y pues aquí En esa imagen Que les enseñe Yo veo como que A lo mejor el conector Está a la misma altura De la televisión O no se Yo lo que tengo Aquí abajo De donde voy a poner La repisita Es un mueble Que es la mitad De un librero Que yo moché Muchachos Yo lo corté En mis locuras Lo corté Y lo hice En dos partes Y esa parte La dejé para la televisión Y la otra parte La sigo usando De un pequeñito librero En mi habitación Y también pongo La tele Porque mi tele Yo la ando trayendo De allá para acá De la sala Para mi cuarto De la sala Para mi cuarto Entonces la pongo En la sala Cuando tengo visitas Y o cuando Los niños duermen Yo voy a hacer Y pongo música Y luego en el cuarto La pongo Cuando ellos Lo van a ver Y pues Quise poner Esa repisita Porque Sentía que estaba Muy vacío Muy solo Ese lugar Y también Como que Para que fuera Algo vistoso Como un recibidor Está enfrente De mi sala Entonces Desde hace Tiempo Tenía yo Esa idea Chicas Pero No tenía yo Una tabla Que poner Sino que Ustedes saben Las que me siguen De hace tiempo Yo tenía Una repisa Arriba De mi comedor Y bueno Pues la tabla Que voy a estar usando Es la de esa repisa Porque yo la quité Y la tuve que mochar Para que quedara Con el espacio De ese muro Y la moché Le quité un pedacito Y ya quedó bien ¿Qué estás haciendo? Por eso se hacen grandes Ay mi esposa Me regañó Porque estaba Pegándole Con unas pinzas Y me dijo Que con un Martillo Entonces Pues ahí estamos Los dos Chicas Él está poniendo Haciendo los agujeros Yo ya Se los había puesto Con marcador Y todo Me di O sea Él le tocó Lo más fácil Entonces Este ya Él Nada más me hizo eso Y yo Hice todo lo demás Este Y pues chicas Este Ya tenía yo Tiempo que quería Hacer esto Pero pues no más Como que Le pensaba Si se vería bien O si no Y pues yo creo Que si se ve bien Que quedó bonito Que va a estar Les va a gustar El resultado Y pues chicas Las dejo aquí Con Con el proceso ¿Verdad? Ya fue mucha platicada Y pues las invito También a seguirme En Instagram Y en Facebook Que os estaré dejando Cómo me pueden encontrar Por acá Y bueno chicas Pues espero que les guste Este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 apellido de la familia y pues esto ya lo tenía esto me lo son los que me regaló lidia y jessy entonces este lo pinté de negro hace tiempo y este es mi mapamundi o globo terráqueo que siempre he tenido y pues lo que voy a estar poniendo del lado de y bueno pues acá subí el cuadro más para arriba porque luego quedaba muy pegado ahí abajo y bueno pues ahí la tele les digo que la tele yo la traigo de mi cuarto para acá de aquí para el cuarto puse nada más agregué más libros y esto de aquí se queda igual y puse la palma porque siento como que le da más vista que la como que más nivel no que la plantita chaparrita entonces ahorita voy a estar poniendo las cositas que tengo acá que les enseñé en la mesa y les enseño un resultado final solo esto y ¡Gracias! Y ya así quedó chicas Algo sencillo y ahorita se los enseño De frente Y chicas pues así quedó Esta Pequeña repisa, esta repisa la tenía Arriba del comedor, pero la tuve Que cortar porque estaba más larga Entonces la corté para que quedara Con este pedacito de esta Pared Y bueno pues así está chicas, yo me inspiré De Pinterest, me inspiré porque vi que Tenían así su mueblecito Su tele y arriba una repisita Igual y La puse más Arriba porque luego si compro Otro mueblecito de estos y queda la tele Más arriba, pues entonces Voy a tener que otra vez agujerar Y cambiar entonces de una vez Aunque yo siento que si se ve bien Y Y pues chicas así quedó Algo sencillo Con cositas que ya tenía Para darle un nuevo aire Un nuevo cambio a esta parte de la pared Que siempre me ha parecido Muy sola porque prácticamente No tenía nada antes Y bueno muchachas pues espero que les haya gustado Que les haya encantado No se vayan sin suscribirse Sin dejarme su like Y su comentario Bye Bye Gracias.